al interior de un hotelito que funciona en el barrio lempira de san pedro sula fue encontrado el cuerpo de un ciudadano según los datos preliminares al parecer una fémina que lo acompañaba sería la causante de la muerte de él es una persona que perdió la vida en el interior de este hotel hasta ahorita estamos verificando verdad de quién se trata preliminar mente nos han dado a conocer un nombre de nombre alberto bográn y de 71 años de edad según la información según fuentes de información era el administrador de este hotel y ahorita estamos verificando estamos verificando si esta persona perdió la vida por arma de fuego o perdió la vida con arma blanca ya que según la aseadora de este hotel no escuchó en ningún momento detonación de arma de fuego pero es la policía nacional a través verdad de la dpi y a través también de medicina forense que se van a hacer los respectivos levantamientos para verificar en sí si esta muerte fue producida por arma blanca o fue producida por arma de fuego otra situación es que según fuentes de información al lugar donde esta persona perdió la vida había ingresado también verdad una persona del sexo femenino no sabemos si esto pudo haber sido por ser los pasionales o por donde pudo haber ocasionado la muerte esta persona que perdió la vida el día de hoy así es según la información y según la información que nos ha dado a conocer uno de los familiares que esta persona era administrador de este hotel y que perdió la vida en el interior del hotel también es un dormitorio porque cuando de noticias se trata ganarse y siempre es primero les informó edy andino